Call my phone and don't answer 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 Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Porque la noche es mía La voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida Al fin y al cabo esta vida es mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, el trago y la ropa traída de Uy Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Quavo She won't leave me alone, she wanna hang on She know I got millions at the top floor All in your feelings, they in the same song I had you in the fame, now your fame gone Call my phone and don't answer Brr, 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 brr I'm in the jungle like panthers Brr, 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 brr Call for my private dancer And she Latino And she ride for the Migos She can do anything she want to Do anything she want She can do anything she'll show you Promise she gon' show you I'ma make sure the vibes in the room Vibes in the room I'ma sweep your heart like I'm a broom Sweep, sweep, sweep Nene, 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 va mucho mejor así soltero Mangueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables, estamos en verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me eres Yo solo vivo a mi manera Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me eres Yo solo vivo a mi manera El estilo de vida que yo llevo desde hace rato A mí me encanta Eso es soltero, hago lo que quiero Y nadie levanta mi espalda Eso antes era mala Ahora viene la nueva versión y más mala Sigo haciendo fama Después yo veo que el músico lleva mi cama Baby, I don't wanna be the one that cries for you I'm not gonna be the one to do what you wanna do No necesito de un hombre como otras mujeres Verte ya no es pa' mis planes Don't call me Quiero vivir de amores Eso ya no me hace faltar Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me manda Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me manda Call my phone and don't answer I'm in the jungle like panthers Call for my private dancer And she Latino And she ride for the Migos Call for my private dancer Call me Call me Quavo ioni Baby All the on the drums All the on the drums Hear this music baby It won't go Oh yeah Call me Call me Call me Quavo Woo ¡Oh!